Buenas tardes, aquí comienza el programa Vientos de Cambio, la voz y la mirada de la realidad de los jubilados, con enfoque propio, entrevistas, análisis, noticias, asesoramiento. A través de Radio Rivadavia Córdoba FM 99.5 se transmite los días sábados de 15 a 16 horas con la conducción especial de Amado García y José Vargas y un equipo de asesores integrado por contador Enrique Ramírez, Graciela Quintana, Francisco Audenino, Esther Vargas, Adriana Isman y demás colaboradores, un programa de la agrupación de jubilados Norma Plan, Ajubracor y Movimiento Federal. Buenas tardes amigos, otra vez, otro sábado más, junto a los jubilados, junto a nuestra audiencia, a quien saludamos de esta tarde hermosa de Córdoba, diciendo que son las 15.06 horas, acá en Córdoba y el país, y estamos en Vientos de Cambio, juntamente con José y con Esther, acá que están al frente mío, y les pregunto cómo están. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Amado. Muy buenas tardes, Amado. Saludo a nuestra audiencia también. Bien. Una linda tarde para todos. Bien, perfecto. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia. Buenas tardes, Amado. Buenas tardes, José. Perfecto. Bueno, estamos diciendo que estamos transmitiendo a través de Radio Rivadavia Córdoba, a través del dial 99.5 FM, y salimos a todo el país a través de Internet. Así que le pedimos a los oyentes que nos digan de qué posición se encuentran, y qué lugar para hacernos llegar acá. Tenemos los medios de comunicación para que se comuniquen a este programa, y van a participar por un premio. Pero para el premio deben tener, mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono que le vamos a dar acá, y allí van a poner los últimos tres números de documento y el nombre completo para participar en un hermoso premio. ¿Cuáles son los medios, Esther? Bien, mandanos tu mensaje al 0351-152-090-033. Repito, al 0351-152-090-033. Perfecto, perfecto. Bueno, ya estamos ahí. También nos pueden ubicar, les recordamos, en nuestro grupo, que es Vientos de Cambio, el grupo de Facebook, que es un grupo ya creado para el seguimiento de este programa, y ya tiene muchos adherentes, y está funcionando muy bien. Bien, ahí están los programas anteriores, están en formato de video de YouTube, así que estamos bien. José, hoy tenemos un gran programa, un programón, como decimos acá en Córdoba, y vamos con todo, ¿no es cierto? ¿Te parece que vamos con el primer tema musical y después largamos con las noticias? Inmediatamente viene la ronda de noticias, ¿sí? Así que vamos a los... Perdón, tengo acá los datos del tiempo, ¿cierto? Que acá la señorita del tiempo vino a apurar y dice acá estoy. Bien, te comento. Este sábado tuvimos una mínima de 18 grados y esperamos una máxima de 32 grados. La temperatura actual es de 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa que para la tarde tendremos chaparrones fuertes, sobre todo en el sector sur de la provincia de Córdoba. Para el día domingo vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 26 grados, parcialmente nublado y soleado por la tarde. Para el lunes, feriado, la mínima será de 15 grados y la máxima de 27 grados. Despejado y soleado con brisas todo el día. Muy lindos el lunes. Sí, bastante lindo el fin de semana, lindo porque es un fin de semana largo. Ideal para disfrutar de familia e ideal para escuchar ventos de cambio. Y ahora vamos con el primer tema musical. Se lo vamos a dedicar a toda nuestra audiencia que es muy bueno el tema. Después de escuchar este tema maravilloso de Lucho Gatica, es en homenaje a este cantante, ¿no es cierto?, que ha fallecido en estos días. Y bueno, en nuestro programa queremos rendirle un homenaje escuchando ese tema, el pecador. Así que, después de esto, vamos con las noticias que tenemos previstas para hoy. O sea, tenemos una ronda de noticias y comenzamos por este tema. Baje en la precio de los medicamentos. PAMI anunció un convenio que elimina las cámaras del sector. En un acto conjunto, el presidente Macri y el titular del Instituto Sergio Casinotti anunciaron la nueva medida, que apunta a beneficiar a los afiliados. Sí, continuando con las noticias. Encontraron los restos del ARA San Juan a un año de su desaparición. Los restos del submarino ARA San Juan, desaparecido justo junto a sus 44 dos tripulantes desde el 15 de noviembre de 2017, fueron localizados hoy sobre el lecho marino a 800 metros de profundidad en el Atlántico Sur. Informaron la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa de la Nación. Perfecto. Bueno, después esas dos bastante buenas noticias por el tema del PAMI y por el tema del ARA San Juan. O sea, van a traer un poco más de certidumbre a los familiares, ¿no?, no sabían qué pasaba y no podían hacer un duelo de sus tripulantes, ¿no? De sus 44 familias. Y yo creo que es una, definitiva, una buena noticia, más allá de la tragedia que implica, ¿no es cierto?, la desaparición de estas personas. Bueno, la otra noticia que tenemos. La provincia llevó a 13.000 pesos la jubilación mínima. Alcanzará a 5.500 beneficiarios, de los cuales 3.471 son jubilados y pensionados y 2.036 personas que cobran pensiones no contributivas. Con esta decisión, el haber mínimo para el sector pasivo provincial es un 60% por la mínima que cobran los beneficiarios nacionales. Por encima, debe ser, porque no está puesto el término de por encima. Que perciben que es de 8.096, también está mal, es 8.631. O sea, la gobierno interior le correjo dos cosas en un solo tema. El gobierno provincial resolvió que a partir de noviembre, el 1 de noviembre, la jubilación mínima será de 13.000 pesos. La realidad, la decisión es llevar a 14, de 10.000, el haber mínimo, recibirán un complemento solidario de carácter mensual y variable adicionado al haber básico jubilatorio, garantiza a los jubilados y pensionados provinciales un haber bruto de 13.000 pesos. Esta medida implica una mejora en los ingresos de poco más de 5.500 beneficiarios, 3.471 jubilados y pensionados provinciales y 2.036 personas que cobran pensiones no contributivas. Este último grupo corresponde a 1.801 con excombatientes de Malvinas, 93 expresos políticos que cobran dos haberes mínimos y 89 artistas que perciben una gratificación mensual equivalente a 3,5 jubilaciones mínimas y 53 personas incluidas en el régimen al mérito deportivo. Así que esa es la noticia que tenemos y que después la vamos a comentar acá, tenemos presente al contador Enrique Ramírez que es un compañero nuestro de la agrupación Ajupracor y está acá presente y vamos a hablar sobre esta implicancia que trae los 13.000 pesos, ¿no es cierto?, de haber mínimo. Así que, ¿tenemos otra noticia? Seguimos con las noticias. Bonos de fin de año, la trama oculta de la negociación entre la provincia y los estatales. Los gremios rechazaron recibir un bono compensatorio. El gobernador Schiaretti quiere poner un techo del 36% a las paritarias anual. Una suma de 5.000 pesos no compensatorio tendría un impacto fiscal de 1.000 millones, incluyendo a los jubilados. Bien, bien ahí. Así que, bueno, eso todavía está por ver, hay que confirmar qué está pasando ahí con la negociación del gobierno para con los estatales. O sea, ya interrumpieron la cláusula de gatillo que venía funcionando bastante bien hasta septiembre y desde allí el gobierno le creó un nuevo paradigma de negociación con sus pautas, ¿no es cierto?, impulsadas desde el gobierno y aceptadas hasta ahora a rajatabla por los sindicatos estatales. Así que esas son las noticias, ya las vamos a comentar. Tenemos, son las 15 horas, 18 minutos y vamos a ir a un segundo tema musical, si así nos organizamos para el siguiente segmento. Vamos con el siguiente tema musical, que es un tema hermoso. Después de este hermoso tema de los auténticos decadentes, te reitero el número de teléfono celular al que nos tenés que mandar tus tres últimos dígitos del DNI para participar del sorteo. El número es 0351-152-090-033. Repito, 0351-152-090-033. Perfecto, está clarito el número. Bueno, a ese número tienen que mandar las tres últimas cifras de su documento, el nombre completo a ese teléfono y va a participar por un sorteo de un desayuno doble, o sea, para dos personas, en Piano Bar, que está ubicado en Marcelo T. Algar 750, al lado de la Proz. Y lo puede ejecutar, o sea, aprovecharlo el que lo gane, de lunes a viernes, ya que es una invitación de la señora Gladys y Daniel, que son los dueños de este local. y es un desayuno para dos personas. Así que, dicho esto, vamos con el invitado que tenemos hoy, que no es tan invitado porque es nuestro nomás, pero ya que está acá, es el contador Enrique Ramírez, ha venido y va a hablar sobre la caja de jubilaciones, sobre los desmanejos que ha tenido el sistema previsional de Córdoba y nos va a desburrar un poco en este tema, todo lo que ha hecho, las acciones legales que ha iniciado, etc. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Vientos de Cambio nuevamente. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Esperemos que todo esto mejore después del tema de la jubilación mínima, que le llevaron a 13.000. Pero hay que tener en cuenta que el gobierno siempre tiene alguna argucia a mano para no pagar, que es lo que está haciendo ahora, porque la jubilación mínima era de 10.000 pesos hasta ahora. Pero muy poca gente en la cuadrada y sobre todo los jubilados municipales, los municipales del interior de la provincia, porque sacando a los municipales de la capital de Córdoba, que tienen buenos salarios, el resto está plagado de salarios con sumas no remunerativas. A pesar de que el artículo 8 de la ley provincial, también el artículo 6 de la ley nacional, la 24.241, dicen que esas sumas no remunerativas deben formar parte del haber jubilatorio y que son motivo también para el cálculo de los aportes y contribuciones patronales. A pesar de eso, no se pagan. No se pagan. Y bueno, esa violación de la ley configura también una violación a la Constitución Nacional, porque los regímenes previsionales tienen categoría de prioridad en estos casos. Bueno, es decir, es una buena noticia por un lado, pero por otro lado, seguramente la provincia no terminará pagando su aumento a la gran mayoría. es nada más que una argucia electoralista. Hay que acordarse que estamos pronto a elecciones, ¿no? Es para ir preparando el terreno. Bueno, con respecto al tema de nuestro sistema previsional y de cómo ha venido siendo tratado por los diferentes gobiernos de turno, porque no podemos decir que ha sido un gobierno en particular, sino que tenemos que expresarlo en el sentido de que todos los gobiernos han incumplido la ley y la Constitución con respecto a lo que está prescrito para el funcionamiento del sistema previsional. Todos, sin excepción. Nosotros consideramos que es lógico que hagamos demandas judiciales requiriendo el pago de acuerdo a la ley de nuestros áveres previsionales, pero también creemos de que es imperativo denunciar a los gobiernos como delincuentes que son, porque si alguien viola una ley es un delincuente. De acuerdo. Es un delincuente. Y nuestros gobiernos han violado, no una ley, han violado todas las leyes referentes al sistema previsional, tanto argentino, tanto cordobés como nacional. Todas. No hay una que no hayan dejado de violar. O sea que nosotros aseveramos de que estamos gobernados por delincuentes. De acuerdo. Porque quien comete delito es un delincuente. Es un delincuente. Violar la ley es delito. O sea que partamos de esa base y consideramos que es una obligación nuestra denunciar a nuestro responsable del manejo del sistema previsional como lo que realmente son delincuentes. Entonces nosotros hemos hecho la presentación de una denuncia penal contra De La Sote, Chiaretti, Giordano y demás funcionarios intervinientes en el manejo del sistema por administración fraudulenta, por abuso de autoridad, por por ahí se me van yo no por administración infiel porque acá estas personas que vos estás nombrando son encargadas de administrar los fondos previsionales que no les corresponden a ellos ni tampoco al gobierno de la provincia sino corresponde al sistema previsional o sea los aportes de los activos y el fondo que debería ser destinado exclusivamente a jubilación y ahora cuando estaba leyendo recién la noticia de que habían fijado en 13 mil pesos la jubilación mínima veo que hay muchos jubilados que sin aportar un peso a la provincia están jubilados con tres jubilaciones y media en el caso de los músicos realmente un regalo importante que le estamos haciendo los cordobeses estamos regalando somos muy generosos con algunos de ellos hemos sido muy dativos el caso de nuestra querida Mona Jiménez que dejó de pagar un préstamo de un millón de dólares que tenía con el banco social no lo pagó nunca fue declarado deudor incohorable y bueno nunca pagó nunca pagó y lo premió ahora con una jubilación como esta de tres veces y media la jubilación mínima o sea que ahora va a cobrar algo así como 53 mil pesos de jubilación sin haber aportado nunca un peso y esa es la injusticia que nosotros hablábamos cuando hablamos de que estas malversaciones todos estos desmanejos de la caja de jubilaciones lo único que traen lo único que traen como consecuencia es inequidad entre los jubilados o sea los jubilados cada vez más empobrecidos y endeudados estamos en una situación difícil vos me dijiste que hiciste disculpa que te tutee porque amigo mío yo lo tuteo lo trato así Enrique hiciste una denuncia en el fuero anticorrupción ¿verdad? El fiscal interviniente era Hugo Amayusco un caracterizado fiscal que se caracteriza por meter todo debajo de la alfombra y ahí quedaba dormido que es lo que está ocurriendo con nuestra denuncia es decir nuestra denuncia desde que presentamos no ha tenido el menor avance no avanzó un centímetro no hubo ninguna disposición y es grave la acusación así que estamos hablando de administración fraudulenta malversación de fondos públicos abuso de autoridad y hay otros delitos que son concomitantes a estos y no solamente que es grave sino que ¿contra quién estamos accionando? Por supuesto Contra dos gobernadores uno fallecido no sé si decir que en paz descanse porque no no sería estaría mintiendo si dijera eso porque hay muchos que no descansan en paz están vivos que no descansan en paz a raíz de la Enrique te quiero preguntar así te voy a preguntar para que vos me vas a responder categóricamente ¿Hubo imputados hubo detenidos en esta causa que denunciaste? No no hubo absolutamente nada no hubo ni un avance mínimo ni siquiera decir lo hemos recibido y bueno vamos a comenzar a tratarla no ni siquiera eso al contrario al contrario todas las veces que nosotros fuimos a la fiscalía a requerir alguna información siempre se nos informó de que no habían podido comenzar el tratamiento y esto estamos hablando de junio del 2015 o sea que ya han pasado tres años y de por medio hay un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Amayusco que ya se jubiló nosotros presentamos la denuncia un día jueves creo que fue el lunes en la semana siguiente Amayusco pidió la jubilación y ahora se jubiló hace poquito hay un nuevo fiscal ya ha sido designado nuevo fiscal este y bueno eso te da la pauta porque además nosotros presentamos el pedido de jury en la legislatura de la provincia porque había dos posibilidades presentarlo ante el tribunal superior de justicia o ante la comisión de jury que funciona en en la legislatura nosotros pensamos de que si la pensamos si la presentamos en la en el tribunal superior de justicia no teníamos ninguna posibilidad de de avance ni de éxito menos por supuesto y en la legislatura hubo algún avance y bueno nosotros pensábamos que en la legislatura iba a ser distinto porque en la comisión de jury había representación de las minorías ah pero oh que casualidad no los representantes de esas minorías terminaron pasándose unión por córdoba o sea que estamos en la misma situación que el tribunal superior de justicia bueno no podemos hablar nosotros con con el vicegobernador acerca de este tema pero hablamos con González que en algún momento ejerce la presidencia de 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 la unicameral sí y González en aquella oportunidad que fue cuando nosotros estábamos en la carpa no sé si te acuerdas estuvimos en la plaza de San Martín bueno en esa oportunidad fui a hablar yo con él y me dijo muy preocupado ¿no? de que si no había habido demora porque ya había pasado un año del pedido del jury y nosotros fuimos a pedir a ratificar el pedido del jury pero le agregamos además la inhibición para que no se pudiera jubilar parece ser que nada de lo que sea legal funciona espérate que te digo esto muy preocupado porque si había pasado había una tardanza importante pero nos juró y nos perjuró que dentro de los 90 días siguientes iban a sacar todos los casos demorados nada que ver ya pasó otro año otro año otro año más es increíble bueno justamente justamente lo que nos acabas de ratificar nos deja de manifiesto de que la justicia en Córdoba es una cosa seria es un déficit increíble la justicia es como lo definió una compañera nuestra de la agrupación es una justicia holográfica parece que está pero no está en este tema en el tema del fuero anticorrupción realmente no ha habido avances de ninguna causa no solo en esto que involucra los fondos previsionales sino en ninguna de las causas que se han denunciado o sea todas han sido han sido archivadas por falta de méritos o te lanzan un sacamento al cuadrado hay muchísimas causas que no que han sido archivadas sin la investigación y en este caso que vos manifestaste la denuncia nada menos vos denunciaste la desaparición del fondo complementario que fue creado por una ley si la ley 9075 y es mucha plata eso Enrique bueno de acuerdo a esa ley se creó el fondo complementario que se hacía con la diferencia de aportes y contribuciones patronales entre el régimen provincial y el régimen nacional en el caso de los aportes en la provincia aportaban el 11 perdón en la nación aportaban el 11 y en la provincia el 18 hay un 7% sobre todos los salarios que cobran los activos 7% es mucha plata pero si le agregamos las contribuciones en el orden provincial era el 22 y en el orden nacional el 16 había otro 6% más el 13% sobre todos los salarios de la administración pública y organismos descentralizados el caso del banco de EPECT bueno en la época que nosotros hicimos la denuncia debía haber recaudado alrededor de 3.000 millones de pesos desde desde el año 2003 que se crea el fondo hasta el año 2008 este que deja de funcionar con la ley 9504 que Schiaretti aprueba esa ley y hace desaparecer el fondo por arte de magia acá sí hubo magia fue magia en otro lado no fue magia pero acá fue fue mágico desapareció el fondo bueno en qué condiciones tenía que reunir el fondo para ser administrado desde su creación en primer lugar tenía que haber una cuenta abierta en el banco de la provincia de Córdoba exclusivamente para depositar ese fondo esa cuenta nunca se abrió nunca se abrió y cuando le preguntamos a Jordano en oportunidad de una audiencia pública este cuál era la cuenta en donde estaban depositados los fondos él respondió este dudando haciéndose el que pensaba en este momento no me acuerdo el número no me acuerdo el número no se iba a acordar nunca del número si no estaba abierta la cuenta no estuvo nunca abierta en segundo lugar debía haber una comisión una comisión de control del manejo del fondo complementario esa comisión de control debía haber estado formada por un representante por cada uno de los sindicatos con afiliados que aportaran a la caja ¿no? bueno esa comisión se sesionó una vez nada más con la idea de conformarse de conformarla y de asignar a las autoridades si es que se iba a funcionar de esa manera pero fue la única vez que se funcionó no funcionó nunca más o sea que tampoco hubo comisión de control del manejo del fondo así que digamos que dos de los requisitos fundamentales no se cumplieron no se cumplieron o sea que no cumplían sus mismos decretos porque eso fue el decreto 1609 del año 2003 el que crea el fondo complementario y había también otra condición que en este momento no se me viene de memoria pero ya me voy a recordar tres condiciones que no se cumplieron bueno ese fondo ¿para qué fue destinado? ¿cuál era el objetivo de tener un fondo especial en el sistema previsional de Córdoba y era para garantizar el pago del 82% el pago del 82% o sea que cuando desapareció el fondo también desapareció el 82% claro porque con la ley 9504 que desaparece el fondo se aprueba el nuevo cálculo del haber jubilatorio que es el cálculo de los cuatro años o sea de los 48 meses el promedio de los 48 últimos meses que hay no solamente que el cálculo de un promedio siempre digamos un número nos va a dar un número menor al actual digamos al último en el caso de los salarios menor al último salario que cobramos que esa era la mecánica anterior cuál era la mecánica era el 80% del salario que cobra el trabajador en la actividad del último del mejor en este caso sacamos el promedio siempre va a dar menos que eso siempre va a dar menos los promedios son engañosos por ejemplo yo te invito a cenar o almorzar no sé qué te gusta más podemos comer dos pollos pero resulta que a vos no te gusta el pollo y lo como yo solo pero en promedio comimos un pollo cada uno te das cuenta que es engañoso es engañoso es decir no es confiable un promedio bueno se nos bajó se acabó el 82% ahí se terminó el 82% móvil nunca más tuvimos 82% móvil con lo con lo que con lo dañoso que significa para un trabajador tener que calcular su haber jubilatorio cómo hace un trabajador para calcular si le están pagando bien o mal el haber jubilatorio cómo hace y tiene que tener un registro de 48 meses para sacar el promedio sí, sí sé que no, no imposible imposible o sea sí en las naciones peor y cualquier fórmula te puede dar exacto claro y además que se aplica un índice sobre eso se aplica un índice el índice sectorial que también es otra manera de bajar el haber jubilatorio porque porque desde que comenzaron a aplicarlo siempre cobramos un 1 un 2% menos de lo que debiéramos cobrar siempre ¿cómo se forma ese índice sectorial? es una canasta de 12 categorías de 12 categorías de la cual se saca también un promedio ¿no? y quiénes integran esa categoría y bueno hay una mayoría de integrantes que pertenecen a los sectores que cobran menos entonces el índice va a ser más bajo en la mayoría de los casos va a ser más bajo que el que debiera cobrar o sea que el don Jordán maneja bien la matemática es un buen matemático es un buen matemático para mí ¿qué es mejor dibujador de números? dibuja bastante bien dibuja bastante bien sí ese tema ese tema es bastante bastante complejo pero perdón que haya que otra en la nación es peor porque en la nación se cobra el promedio de los últimos 10 años o sea que convengamos que los pobres jubilados nacionales que además le calculan el haber jubilatorio como un 1,5% por año de aporte si vos tenés 30 años de aporte ¿cuánto va a cobrar? 45% de tu salario pero no de tu salario el último del promedio del salario de los últimos 10 años esa es la razón por la cual los jubilados nacionales están en la miseria esa es la razón de cómo se calcula el haber jubilatorio Enrique con este presupuesto 2019 el Fondo Monetario impulsa o exige una nueva reforma previsional donde también se quiere modificar el cálculo del haber inicial que vos me estás diciendo que es un 45% de máximo y en máximo un 52 y medio para los que tienen 35 años de aporte y acá el haber inicial a nivel nacional y todo hacer un solo sistema previsional nacional o sea es armonizar las cajas provinciales es llevar a que sea inferior aún el cálculo o sea se están hablando de un 30 35% el cálculo del haber inicial o sea que los jubilados del futuro están en la lona y acá como las leyes las hacen un poco retroactivas o sea nosotros acá los jubilados de Córdoba los redujeron mediante la ley 10.333 un 11% los haberes así o sea de sobre derechos adquiridos ya haberes consumado digamos y acá en la nación está complicado el tema del cálculo que me decís que no es solo a nivel nacional sino que en la provincia también se está manejando o sea el escaso respeto a las normas en este caso la constitución y las leyes que nos rigen o sea la mayoría nos jubilamos con la ley 8024 y acá en Córdoba y estamos supeditados a la ley nacional la 24241 así que estamos complicados por donde se lo mire yo te quería preguntar ¿quién era el patrocinante que tenías en la causa esta? quiero que lo dejemos bien claro sí bueno con nosotros estuvo trabajando el doctor Adónimo Lina Herrera ¿no? y quiero resaltar esto sus posibilidades sus posibilidades de de compromiso que tenía ¿no? porque nosotros estuvimos buscando abogados para llevar adelante esto y no conseguimos a ninguna institución que nos pusiera una abogada para ser sinceros no disponemos de capacidad económica para llevar una demanda y resulta que acudimos a los gremios y no tuvimos ninguna respuesta y esto quedó ahí en la nada digamos nosotros hicimos la presentación pero sin abogados cuando se entera el doctor Molina Herrera nos llama para preguntarnos cómo había sido la presentación lo explicamos y él se ofrece a hacer nuestro patrocinante sin cobrarnos una miserable moneda pero no solamente que no nos cobraba sino que por ahí algunos gastos que se debiéramos haber afrontado nosotros lo afrontaba él también y eso habla de la clara de la grandeza del doctor ¿no? este que a quien no solamente que recordamos siempre sino que también extrañamos porque por la falta que nos hace para resolver muchos problemas que se nos presentan a diario ¿no? Tal cual tal cual por eso en este preciso instante queremos rendir un homenaje muy sentido a a este profesor tan maestro ¿no? de la vida que fue el doctor Adonis Molina Herrera o sea todos nosotros tenemos un gran aprecio hacia su persona y al legado que nos deja con un respeto irrestricto de la ley pero parece que fuera propósito acá las instituciones que tienen que han jurado defender la constitución hacerla cumplir son los que más la violan la someten o sea estamos en una situación de una una especie de anarquía jurídica ¿no? o sea él lo nombraba lo nombraba con términos jurídicos el el doctor Adonis y y realmente ha dejado un hueco muy grande en en la justicia de de Córdoba ¿no? porque un maestro amaba lo que hacía y así como vos me decís que la persona puso a disposición ya a basada edad todo su prestigio todo en función de que se haga justicia con esto y que hasta el momento no tenemos ni siquiera esperanza ni del juri de juiciamiento por la jubilación pedida por el doctor Amayusco ni tampoco que haya avanzado el proceso penal en contra de los imputados o sea acá en algún momento te dijeron que no tenían cómo investigarlo ¿no cierto? te dijeron del fiscal ¿y eso? sí este nosotros hablamos normalmente con el doctor Camacho Camacho con el doctor Camacho que era el secretario del fiscal bueno él es el que nos atendía y que nos daba las explicaciones en un principio no nos podían no se podían abocar a resolver la causa porque estaban preocupados atendiendo el caso del robo de las armas que había habido en la policía esas armas que había esa era la preocupación que tenían y no podían hacer otra cosa más que investigar esto bueno pero después surgió el pretexto de que no disponían de asesores para así lo cuento me dice me dice Camacho lo que pasa dice que ustedes mencionan muchas leyes y decretos aquí en el escrito y resoluciones y nosotros no estamos preparados para eso entonces necesitamos asesores hemos pedido asesores a tribunales y nos han contestado nos han mandado asesores pero estos asesores que nosotros hemos tenido en realidad eran gestores porque no sabían nada más que de gestiones no conocían de leyes ustedes no tendrán algún asesor que nos puedan recomendar así nosotros le dijimos bueno nosotros le podemos recomendar el doctor el contador Viera pero da la casualidad que él nos está asesorando nosotros así que no creo que pueda jugar a dos puntas pero así de esa manera y con respecto a la bibliografía habían pedido la bibliografía porque se dieron cuenta de eso acerca de las leyes y se la habían prestado cerca de fin de año y ya se la retiraban porque estaban retirando todo lo que la biblioteca de tribunales había dado en préstamo se la estaban retirando o sea que no habían tenido tiempo de ver tampoco la bibliografía hay cosas de ese tipo impresionante o sea lo que pasa con la justicia de Córdoba es lamentable yo te digo hasta avergonzante sería nuestro Córdoba tener fundadas expectativas en que vamos a tener justicia en algún momento y la justicia está lejos de cumplir con su mandato y ese es el problema vamos a ir al tercer segmento al tercer segmento y quería primero que le recordemos el teléfono a la gente de nuestra audiencia para que participe en el sorteo y ponga los tres últimos números de documento y su nombre y sorteará un desayuno a ver si manda el mensaje al 0351 152 090 033 0351 152 090 033 perfecto ahora vamos con un tema musical hermoso tema musical así lo hacemos descansar un poquito a Enrique y volvemos con el tema muy buenas tardes mis queridos jubilados mi nombre es Elizabeth Mentesana soy profesora de yoga y psicóloga del adulto mayor y también soy jubilada bueno en este instante quería hablarles un ratito de los valores que hemos perdido estos valores que nos formaron que nos formó nuestra familia nuestra escuela la iglesia el club de barrio que nos contenía siempre donde en la cuadra jugábamos ricos y pobres todos éramos amigos porque todos éramos iguales porque existía el respeto el respeto al que piensa distinto el respeto al maestro el respeto a la autoridad por eso los invito hoy mis queridos abuelos a que seamos ejemplo para nuestros nietos tratemos de respetar y inculcarles el respeto este valor que hoy en día se ha perdido comencemos nosotros con el ejemplo hasta la próxima siempre excelente excelente las palabras de la compañera que es licenciada en psicología además profesora de yoga y una excelente persona Chabela mente sana así que se ha incorporado al equipo de de vientos de cambio así que estamos recontentos porque cada día vamos a tener una columna en este caso le tocó a ella y fue muy clara en sus precisiones bueno hemos tenido llamados para el concurso y ya con esto estamos cerrando ya estamos casi llegando al final del programa vamos a hacer el sorteo entre quienes llamaron para ver quien gana el desayuno para dos personas de lunes a viernes en Piano Bar de calle Marcelo debe haber 750 de la ciudad de Córdoba al lado de la APROS si le suena es el así que vamos vamos a elegir una vamos a elegir uno de la fuerza entonces estamos eligiendo un numerito para el sorteo del desayuno sorpresa que se va a llevar la persona que sea ganadora con el sorteo ganadora y ya estamos y está sonando está sonando las trompetas acá tirando papelito la ganadora es una mujer se llama Joaquina y tiene el número de documento que termina en 242 así que le agradecemos a Joaquina y a otras personas que han participado y que no pierdan la esperanza porque todos los sábados vamos a tener un sorteo y espero que podamos sortear otras cosas más y que venga aparezca un auspiciante y diga bueno mirá tenemos otras cosas para sortear algo más para decir a Enrique que ya estamos terminando bueno para agregar de que estamos preparando una nueva una nueva presentación porque a partir de la última que hicimos en el 2017 bueno han venido ocurriendo nuevas situaciones que siguen en la misma senda no solamente de la malversación de fondos sino también de la administración infiel o sea porque todo lo que se haga en contra de los jubilados tiene que ser considerado como administración infiel o fraudulente bueno Enrique este tema no se agota ahora lo seguimos en otros programas vamos a seguir porque queremos saber los resultados vamos a seguir paso a paso el trámite judicial y todas las presentaciones que hayan así que nos saludamos a todos saludamos a la gente de San Carlos Minas que para el día 30 de noviembre 11 horas en la confitería de San Carlos estaremos ahí con nuestras agrupaciones nuestros referentes y el asesoramiento para todos los jubilados del sector así que buenas tardes para todos feliz fin de semana largo y hasta el sábado que viene vientos de cambio sigue soplando bueno un saludo un saludo ¡Gracias!